¡Vamos! ¡Venga, campeonato! Y son 5 kilómetros de carrera a pie lo que se hacen estas carreras. 20 de bicicleta de montaña y 2 y medio al final de carrera a pie otra vez. El circuito es un poco peculiar, pero bueno, no hay complicaciones. Hay que fijarse un poco y son 3 vueltas de bici. Pero bueno, con la hilera de corredores que ahora no hay problema. Hay gente delante marcando la carrera y gente detrás, no hay problema. En primer lugar, yo agradecería a Motorran haber cedido las instalaciones para realizar esta competición. Como veis, hay mucha afluencia de competidores. Yo creo que es un trabajo muy bien preparado porque es una cosa que es dura, es dura. O sea, tenía que correr y después ir en bicicleta. Es una cosa de un ladera. Y bueno, lo que hablábamos antes, es un lugar donde hay mucho ruido, por lo general, y ahora pues toca en bicicleta y correr. 95 inscritos. La mayoría de los que siguen la Copa Aragonesa está en la cuarta prueba. Entonces están jugando a ir a general de la Copa. O sea, está en todo lo de cabeza. Y la gente que más o menos sigue esta Copa, tanto masculino como femenino, tenemos 19 chicas, que es un récord de participación aquí en esta prueba de los 12 años que llevamos. Así que estamos muy contentos. La cantidad de deporte que se realiza durante todos los fines de semana. El fin de semana pasado fue un fin de semana muy activo por todos los aspectos. Y este fin de semana más de lo mismo. Ayer estuvimos en la esclava del camping. Bueno, allí toca pues lo que hablábamos, el divatlon. Esta es la Copa más antigua de España, que es la de Dual Long Cross. Está en la 22 edición. Entonces ya tiene un prestigio y lo ves que son carreras muy bonitas y que tienen bastante seguimiento. Yo la verdad es que a las 8 y media me he venido a dar una vuelta por aquí por ver a ver si había movimiento. Y iban viniendo coches y venían de la parte de Zaragoza. Tampoco sé exactamente de dónde venían, pero bueno, mucho. Como podéis apreciar, pues no sé si habrá 800 o 100 competidores. Es muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, de la parte de bicicleta de montaña, que es lo más así peculiar, es súper divertida. Casi es la parte de arriba del circuito. Bueno, está un poco lejos de aquí, pero hay una bajada bastante larga que es muy divertida, muy vistosa. ¡Suscríbete al canal!